Bueno, a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, parece ser que se reabre la polémica podríamos decir y bueno, ya sabéis los problemas que hubo con Assassin's Creed Unity ya sabéis que será cooperativo para 4 jugadores y demás y que además de ello, pues los 4 asesinos pues eran todos hombres, ninguna mujer básicamente Ubisoft respondió a esto pues alegando que costaba mucho trabajo pues acerrar a una mujer y demás lo que contestó un ex desarrollador que eso es mentira y que en un solo día pues ya lo podrían tener preparado con todo lo que tienen avanzado el juego ahora llega Insomniac Games y bueno, básicamente pues ha bromeado sobre todo el asunto él ha hecho una especie de zasca a Assassin's Creed Unity en el cuello podríamos decir o a Ubisoft directamente mostrando como digo pues una asesina en lo que sería su juego parece ser que nos muestra las nuevas características que tendrá el título que no solamente podremos ser un hombre sino también una mujer y cambiarle la raza y el aspecto que queramos, ¿no? si queremos ser un hombre con falda pues podremos ser un hombre con falda perfectamente si queremos ponerle cualquier color de piel pues se lo podremos poner y para enseñar esto pues han enseñado ni más ni menos que una mujer vestida de asesina supongo que para... no creo que sea casualidad, no creo que sea coincidencia y me supongo que ha sido para bromear un poco sobre todo este asunto y no me imagino que esto lo tuvieran preparado antes de lo de Assassin's Creed Unity así que bueno, también es un zasca en la boca de decir mirad, lo hemos hecho en nada, apenas un par de semanas así que bueno, no sé qué opináis bueno, un par de semanas no, menos incluso no sé qué opináis de todo esto, la verdad a mí la verdad es que bueno, deberían poner un poco más de empeño en dar igualdad y demás pero a veces las quejas de algunos usuarios pues no tienen sentido sí que es cierto que estoy en dos posiciones, ¿no? me pongo en lugar de las dos partes y sí que es cierto que teniendo cuatro asesinos pues coño, pues una mujer pues no estaría mal, ¿no? es un poco pues, yo qué sé, lo mínimo, ¿no? por lo menos pues dar un poco de cambio y que no sean todos iguales así que bueno, nada más chavos, esto ha sido todo y nada nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao ¡Gracias!